Ruby Ruby Si se sintió Mi te sintió pila Da una mi bebita Mi teme semane en cro, pero mi n'amorazo Y nada, su subida es la forma Y a banda, y ahora mi que Puche aperto, toco mi puedrenta Pulo en el foco, sin a mi pobre queda Cansas sin pensar y bubo y sin pena Da un fa y besame y te quena peca Imaginame me escubo Si ves me pone, imagina, mu mire simbo Y a guac y mi que timbo Pero mi importa, piensa mas comita Tivo, y a poco fe comita Tenga vai, pasa guac y voy Tengo otro life Y aunque ma baja, magna cry Mi te sintiendo compadre, mi te moriré Mi te cae, no me diga Potri whisky, ando mi te llora Desi, ma chora Mi te bebe E todo mi dolor Mi te cae en potri whisky Ando mi te llora Desi, ma chora Mi te bebe E todo mi dolor E todo mi dolor La gana, besame y te pena Por eso me estima Te llora con mi agua Y ahora me que bebe E todo mi dolor Mi te cae en potri whisky Ando mi te llora Desi Ma chora mi te llora 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 Ando a mi te llora de si, ma llora a mi ta bebe Y te ay turo mi dolor Ay turo mi dolor, la gana me hizo a mi tu pena Por eso me estima a taquil Si, 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 si Que comenta mi redemo, me gusta bocarata Ye, ye, ye Que che promedia